Desde tempranas horas, se registró un cielo cubierto de nubes en la mayor parte del territorio nacional con temperaturas altas en los departamentos de Zacapa, Petén e Izabal. Se consultó al Incibume y debido a la entrada de humedad desde el Océano Pacífico, se promoverán los nublados, lluvias y actividad eléctrica en las siguientes regiones. Occidente, Boca Costa, Norte del Altiplano Central, Norte de Valles de Oriente, Caribe. Asimismo, autoridades agregan que las condiciones atmosféricas continuarán promoviendo alta radiación solar y temperaturas elevadas en algunas regiones de nuestro país. En cuanto a temperaturas máximas, mucha precaución, continuamos con temperaturas en el orden de 37 a 39 grados para el departamento de Petén y la región oriental, Costa Sur temperaturas de 35 a 37 y Meseta Central que incluye la ciudad capital 27 a 30 grados. En cuanto a lluvias para esta semana, esperamos lluvias importantes por lo menos de lunes a jueves. Estas lluvias pueden ser más fuertes de regiones del sur al centro del país. Eventos importantes de lluvia pueden presentarse hacia la parte de oriente y occidente del país. Concluyen que no se descarta la presencia de tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.